Un cordial saludo para todos los docentes de la institución universitaria Pascual Bravo. Soy Juan Guillermo Rivera Berdillo, el vice-rector de docencia. Este video introductorio es para invitarlos a que utilicen los recursos digitales como un medio o una estrategia para atender una posible desescolarización de la institución, algo que está ocurriendo en el mundo. En la pantalla ustedes pueden observar un ejemplo que está ocurriendo en Italia, donde los docentes se encuentran ahora con las aulas vacías, pero están recurriendo a los medios digitales para continuar con su proceso de formación, su proceso de enseñanza. Aquí vemos otro caso en Estados Unidos, donde se están preparando, así como lo vamos a hacer nosotros, para que los estudiantes tomen clase desde su casa. Igualmente lo están haciendo en países como en Irán, que también ha tenido problemas con el COVID-19 y se han visto la necesidad también de recurrir a las clases digitales, a la estrategia de clases digitales. Son muchos los recursos digitales que podemos utilizar para atender esta estrategia, desde los más complejos hasta los más sencillos. Uno de ellos, por ejemplo, es utilizar lo más utilizado por los estudiantes que es el WhatsApp y el cual podemos llevarlo también a nuestro computador. Es algo muy sencillo que próximamente miraremos o les explicaremos cómo hacerlo. Y podemos crear nuestros grupos de WhatsApp y trabajar con nuestros estudiantes. Otro recurso son los blogs. Hay docentes que son blogueros y que también pueden utilizar sus blogs para compartir los contenidos digitales e interactuar con sus estudiantes. Una forma sencilla es a través del blogger, que en unos cuantos pasos me permite crear un blog y en él crear algunas entradas, como se está viendo aquí en la pantalla. Es muy sencillo, es como si estuviéramos trabajando en un Word en el cual podemos insertar imágenes y videos. Y finalmente, publicar nuestras entradas, las cuales enviaríamos a nuestros estudiantes para que continúen con su formación. O lo más sencillo de todo, hacer un grupo de correo. Con los correos de nuestros estudiantes, organizamos un grupo e interactuamos con ellos. Al menos durante tres semanas, que es lo que estamos proyectando. Es una posibilidad, no estamos afirmando que vamos a desescolarizar. Pero en caso tal de que haya que hacerlo, recorrimos a los contenidos digitales. El Classroom, que tanto ha promocionado la Escuela de Pedagogía y que algunos de ustedes ya saben manejar, es otra utilidad sencilla de manejar. Las clases son fáciles de crear y en una próxima oportunidad vamos a explicar a través de un video también sencillo, unos mini tutoriales, como crear una clase a través del Classroom. Pero también podemos utilizar las redes sociales, como el Facebook, tal como lo hace la profesora Alegría. El Facebook también permite crear grupos cerrados, grupos educativos. O si no nos gusta el Facebook, podemos recurrir a la red social de la institución, que es CTS hoy, como lo que estamos viendo en pantalla. Allí algunos docentes están subiendo unos libros interactivos que han aprendido a crear, como el caso del profesor Ramiro Lopera o el de Jesús Ignacio Calle. Aquí tiene un texto de circuitos eléctricos, el de Luis Guillermo Muñoz, análisis de requisitos. Pero no necesariamente son libros digitales e interactivos. También podemos subir documentos, podemos subir videos, podemos también publicar imágenes. O si lo deseamos, establecer un foro con nuestros estudiantes para discutir lo que estamos trabajando en clase. En fin, lo que estamos buscando es tener una estrategia para atender una posible desescolarización. Situación que confiamos que no se va a dar y que en caso de que se dé, estemos realmente preparados.